Arca Araujo, Rómulo, Diago, ¿qué pasa? Van siempre los laterales brasileños. Marcaba Araujo, le mete de revés Sousa, qué pelota, fácil para Marquezine, se la sacó su compañero, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Velázquez? El remate, ¡gol! ¡Nilton! ¡Gol! ¡De Vasco! ¡Nilton, un fierrazo de afuera del área! Una imprecisión, me parece que Veraguirre se la sacó a Marquezine y se la regaló a Nilton, Velázquez digo, se la regaló a Nilton y el Vasco da Gama, aunque ustedes no lo crean, 18-45 en la primera parte, Cana en la Argentina, 1-0, lo hizo Nilton contra Lanús. Tremendo el golazo del 19, el mediocampista que está para recuperar, para neutralizarlo a Camoranesi, pero siempre muy pendiente de achicar, de apretar cerca del área rival. Fíjense cómo acompaña la jugada y cómo hay una desinteligencia llamativa entre Velázquez, que le saca la pelota de la mano a un arquero que la tenía atesorada. El que tenía que estar en ese lugar seguramente era el marcador central, que se había ido con su marcador. A ver, Velázquez que viene... Sube Velázquez, centro pinchado de Velázquez, Valeri que la va a bajar, quiere darle al arco, levantó Valeri para que llegue el gol del tanque, 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 tanque... ¡Gooooool! ¡De Lanús! Mariano, Mariano Pavone pone el empate cuando faltan 30. Se dará el milagro. Lanús 1, Vasco 1, un gol más. Y hay penales, un gol más de Lanús, claro. Lo hizo Pavone. ¿Qué reclaman los jugadores de Vasco? Una clarísima falta de Regueiro. Ya lo vamos a ver. A Regueiro tomándolo. ¿Cómo que es Renato Silva? Mirá. Mirá a Regueiro. Cómo se va a cruzar. Y lo va a tomar de la mano al hombre que tiene que marcarlo. Mirá. Ahí reclama una falta sobre Renato Silva. Por parte del uruguayo. El árbitro está mirando para otro lado. Amarilla no puede verlo. Hay un muy buen cruce de Valeri. Y luego Pavone hace todo bien. Deja correr la pelota. La controla con su muslo izquierdo. Y define. Participan al Romero. Va Silvio. Se viene el equipo argentino. Levanta a Camarones y sin mirar. Gran pase de frente para que llegue Velázquez. Al arco no. Al arco no. Al arco no. Al arco Velázquez. El arquero Teo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Lanús Teófilo Gutiérrez. Es nacido para ganar este muchacho de Barranquilla. Que se fue de Racing por la ventana y llegó a Lanús por la puerta. Y se irá por la puerta grande. Teófilo Gutiérrez capturó el remate. En el arquero. En el rebote. Agradeciendo a todo el mundo Teo. Lanús 2. Banco 1 por ahora. ¡Hay penales! Bueno y nos dio la imagen de la semana. Teo dedicándoselo aparentemente a su señora. Además mostrando una panza de embarazo. Con toda la emoción. A alguien le quedaba duda de que este hombre tenía que entrar más atento que todos. Para buscar el rebote luego de un rebote inconveniente que da Fernando Pras. Quería la rosada. Quería la rosada Lanús. A alguien le quedaba alguna duda de que este hombre tenía que llegar para marcar este gol. Que puede ser un hito en esta Copa Santa Anderla Libertadores para el granate. Cambió la historia Teo. Sí, sí. La cambiaste vos colombiano. Está ganando 2 a 1 por ahora. ¡Hay penales!